Buenas cabellos, ¿cómo están? Espero que estén, pero súper bien y buen día juega el Inter contra el Liverpool Partido por la vuelta de los octavos de final de la Champions No, perdón, de la... ¡Chau! ¡Chau! Sí gente, por fin vuelve a la Champions Vamos a reaccionar al Inter, vamos a reaccionar a Alexis y a Vidal Y vamos a hinchar hoy día, somos más hinchas del Inter que nunca Vamos a desear que Alexis y Vidal sueñen con la remontada y que puedan pasar a los cuartos de final Sé gente que es muy difícil además porque el Liverpool ganó 2 a 0 en San Siro Y remontar al Liverpool un 2 a 0 y más encima en Anfield Pues se ve difícil la weá Pero no es imposible, esto es la Champions gente He visto acá, weá, imposible que ha pasado en la Champions Todo puede pasar Y bueno, también gente, Alexis y a Vidal son titulares en este partido Bien, Insagi, bien Y bueno, esperemos que el Inter remonte gente y que Alexis y Vidal hagan un gran partido Pero bueno gente, vamos a Inter weón Que pueden pasar loco, se puede Y bueno gente, para los que son nuevos en el canal Recuerden suscribirse al canal que es completamente gratis Para que lleguemos a los 8K Denle a la campanita gente para que le avise en todos los videos Dejen su like también Gente, no cuesta nada Sé que hoy es lunes, que te das con la vida No sé qué, quería irte a dormir Pedazo de burro, hoy es martes, hay Champions ¿Cómo va a ser lunes? No cuesta nada, tenés click y estáis loco Y ya si me seguís en Instagram, espectacular Y bueno ya gente, antes de empezar con la reacción Mandarle un saludo a todas las mujeres del mundo Feliz día, hoy es el día de la mujer Espero que lo pasen con todos ustedes queridos Y bueno, un saludito ahí para todas las suscriptoras del canal Y los que no son suscriptoras, suscríbanse Ya gente, no lo molesto más Vamos por la media reacción Vamos Inter, weón Vamos Inter, loco, dale, vamos Que bien Alexis Que buen pase, dale Perisic Perisic Llegó a Robertson, ahí está Arturo Vamos Bueno, llegó una Berlinger Va, 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 vamos Que bien Arturo Vamos, va Uchananoglu, dale, dale, dale Dale, obvio el pase culi Que dios Ah, lo más fuerte, güey Ah, está Bonsai Alexi Vidal había metido el gol por la duda Pero está adelantadísimo Alexi ¿Qué le pegáis a Vidal? ¿Qué le pegáis, pelado? ¿Qué reclamáis? ¿Qué? ¿Tu calvicie? Hijo de puta ¿Qué le pegáis a Vidal? Hijo de puta ¡Ay! ¡Al palo! Oh, Dios mío La que tuvo Liverpool Cabezazo al palo Menos mal Oh, la que tuvo Mati Mi loco al palo Este desaño ¡Uy! Dios mío Otra más que tuvo El Liverpool En un tío de esquina Entró Van Dijk solo Y le rebotó a Skriniar Dios mío El Liverpool está haciendo peligro A balón parado, eh Lautaro ha perdido Todos los duelos Contra Van Dijk Contra Arnold Contra todos los Vamos, Lautaro, hombre ¡Paul! Bien, bien, bien Vamos, en esta sale Inter Y saca tarjeta, eh Saca tarjeta Bien, bien, bien Amaría para Adiós, Goyota ¡Chananoglu! ¡Ay! Era re buena, loco ¡Va! ¡Ay, no! La patada que le acaba De pegar a Alexis A Thiago Eso puede ser expulsión Bueno, suerte Que no la fue a revisar Patadón era de Alexis Perfectamente Podía haberlo expulsado ¡Puta Lautaro, hermano! ¿Qué partieto Te estáis mandando? Y el Faux, weón Que acaba de ser Vidal Y se le ha ganado Una amarilla Está la pelota De Virgil Lautaro ahí ¡Uy! Lo que tuvo Arnold En el mano ¡Cómo lo había pegado Re bien! Pero bueno Con esto se va a acabar El primer tiempo Están empatando 2-0-0-0 La verdad Con este resultado Liverpool está pasando A los cuartos Por el global Del partido anterior Que lo ganó 2-0 Pero bueno El Inter no ha jugado mal Ha dominado La gran mayoría Del partido Pero con muy pocas Ocasiones de gol El Inter no ha tenido Casi ninguna Ocasión de gol al arco Domina sí Pero no llegan Y el Liverpool Con poco dominio Tuvo el domino En el balón En unos 10 minutos Tuvo dos ocasiones Un palo de Matip Y una ocasión de Van Dijk Pero bueno Esperemos que en el segundo tiempo El Inter pueda meter Esos dos goles Y por lo menos Lleva este partido A la larga ¡Vamos a la exigua! ¡Uy no! Aunque estaba obsade Pero ¡ah hermano! ¡Ah! ¡No! ¡Al palo menos mal! ¡Qué mala salida Del Jandanovi! ¡Uy hermano! ¡Bien, bien, bien! ¡Va, va, va! ¡Dios mío! ¡Qué mala salida Del Jandanovi Pero vamos a la contra ¡Dale! ¡Uta la weá! ¡El Inter! ¡No llega nunca al arco! ¡Dale rápido! Que tiene que meter dos Tampoco le queda tanto tiempo ¡Uta la weá! ¡No dan un centro! ¡No hay profundidad en el Inter! ¡Bien por Alexis Lautaro! ¡Dale Lautaro! ¡Pero estaba ahí! ¡Estaba ahí Danfrey! ¡Lautaro! ¡Estaba ahí loco! ¡No! ¡Esa era! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lautaro! ¡No! ¡Qué golazo! ¡Conchito! ¡Vamos! 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 ¡Que falta uno! ¡Qué bien Lautaro! ¡Bien! ¡Gol! ¡Dale! ¡Que falta uno! ¡Es uno más! ¡Queda media hora! ¡Vamos! ¡Qué golazo de Lautaro! ¡Vamos! ¡Qué buen pase! ¡De Alexis ahí! ¡Lautaro! ¡Le pegó un zambombazo! ¡Bien Lautaro hermano! ¡Lautaro tiene que ser titular! ¡Y con Alexis! ¡Chao! ¡El checo ese! ¡Lautaro y Alexis juntos! ¡Qué golazo hermano! ¡Qué golazo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Se cayó Fabiño! ¡Alexis! ¡Alexis! ¡No! ¡Lo echó a Alexis hermano! ¡No! ¡Lo echó a Alexis! ¡No! ¡Puta la wea! ¡No te creo! ¡Qué hiciste! ¡Puta! ¡Le derriba ahí! ¡Pero toca la pelota hermano! ¡Puta! ¡Pero qué va a hacer a Alexis ahí! ¡Qué va a hacer a Alexis ahí! ¡Si le toca la pelota! ¡No podemos dar las patas mágicamente! ¡Pero justo mete el gol! ¡El Inter se tiene que ir expulsado! ¡Dale! ¡Exi hermano! ¡Justo ahora te tenés que ir expulsado! ¡Justo ahora! ¡Que hermano! ¡O sea! ¡Por reglamento es roja! ¡Pero puta! ¡Si toque! ¡Si puntea el balón! ¡Y esta el jugador ahí! ¡¿Qué va a hacer? ¡No podemos dar las patas mágicamente! ¡Saca la amarilla ese conchete! ¡Saca la amarilla el manejo! ¡Ahí está! ¡Por fin loco! ¡No! ¡No! ¡No te creo! ¡Casi le regalan un tío de esquina! ¡Saca la voz! ¡Y salió loco! ¡Es que son weones los delitos! ¡Cómo han regalado un tío de esquina ahí! ¡Dios mío! ¡Es que hasta los cabros de mi colegio no hacen esa wea! ¡Como tan burros loco! ¡Como han regalado un tío de esquina así! ¡Como han regalado un tío de esquina así! ¡Y así mete el Liverpool! ¡El centro de Robertson! ¡El centro de Robertson Alejandanovic! ¡Inzaki! ¡Por la chucha! ¡Me van los 72 y aún no hacen los cambios! ¡Vamos loco! ¡Se demoran mucho los cambios Inzaki! ¡Se demoran más que las artes! ¡Sacó a Lautaro! ¡Me está iglesiando que sacó a Lautaro! ¡Ahí está Diego Jota! ¡Sacó a Lautaro! ¡Loco! ¡Sacó a Lautaro! ¡Inzaki! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces Inzaki?! ¡Por Dios! ¡Correa por favor! ¡Este tiene que ser tu partido! ¿Pero cómo saca a Lautaro? ¡Si está haciendo...! ¡No! 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 ¡Oyoté un palo del Liverpool! ¡Menos mal! ¡Pero es que Inzaki! ¿Cómo va a sacar al mayor peligro que estaba haciendo del Inter junto con Alexi? ¡No! 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 ¡Liverpool! ¡Viene Luis Día! ¡Hola! ¡Que salvó Vidal, loco! ¡Lo que salvó Vidal aquí tú! ¡Luis Día, loco! ¡Apúrate, güey! ¡Te queda un minuto y medio! ¡Apúrate! ¡Y vos, fául! ¡Y vos, fául! ¡Vamos! ¡La última! ¡Vamos, la última! ¡Ah, no! ¡Que lleva a D'Ambrosio! ¡Entonces va a acabar, cabrón! ¡Y a Mateo Laos! ¡Que esto se ha terminado! Le baja La persiana cierra el telón Bueno gente, se acabó el partido Terminó un partidazo Se lo llevó el Inter por 1-0 Lo ganó el Inter, pero en el global Lo pierde 2-1 El Inter no había hecho un mal partido El segundo tiempo mejoró bastante el primero Se ilusionó el Inter con ese gol de Lautaro Martínez En el minuto 60, pero con la expulsión de Alexi El partido se le vino abajo Alexi estaba siendo de las grandes figuras En el ataque del Inter Y bueno, fue una jugada de mala suerte Que va ahí por el balón Le pega con la plancha al jugador del Liverpool Y es roja, o sea, por reglamento es roja Por reglamento es roja, pero ¿Qué va a hacer ahí? ¿Va a pedir la Madrid a Teresa de Calcuta que te mueva el pie? No, loco, cosas que tiene que arreglar la FIFA Y bueno, el Inter eliminado Alexi y Vidal se quedan sin Champions El Liverpool, la verdad, se mereció pasar igual No hizo un mal partido, el Liverpool Aún así, perdiendo 1-0, tuvo el control Y bueno gente Espero que les haya encantado este video Suscríbete al canal, si quieren más reacciones de la Champions Mañana reacciono al PSG contra el Real Madrid Partidazo que se viene Y bueno gente, nos vemos Chau chau Inságuila Conche tu m... ¡Suscríbete al canal! Gracias.